¿Qué horas son, mi corazón? Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer en ese pan? ¿Qué voy a hacer en ese club? ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdón ¡Qué corazón, corazón! Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta canelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer en ese pan? ¿Qué voy a hacer en ese club? ¿Qué voy a hacer yo soy perdón? Que ahora son el corazón, me gusta el fuego, me gusta el fuego.